...algunos candidatos a la gubernatura, hablaban sobre, pues está, advierten una elección de Estado, advierten que el gobierno estatal está apoyando abiertamente al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura, y en ese sentido, pues, ¿cuál es tu opinión? Mira, lo hemos dicho, la dictadura perfecta, ya todo el mundo vio esa película, estamos viviendo en Sinaloa una dictadura súper perfecta, incluso más que la propia película, supera la película totalmente lo que estamos viviendo en Sinaloa, vemos unas campañas negras, muy fuertes desde el inicio de la campaña, hemos visto muchísimo recurso, hemos visto como varios partidos, no nada más hablar del PRI, El PAN también trae mucha campaña negra, el PAN también trae mucho recurso, entonces, son los dos partidos por los que se les ha dado la oportunidad y que han hecho corruptelas, vemos 70 años de corrupción del PRI, vemos estos últimos años de corrupción del PAN, donde Sinaloa ya no puede seguir así, hay que hacer un cambio, entonces, ese cambio, por eso estamos en este proyecto de la gubernatura, donde el 5 de junio que la gente vaya a votar por el Partido del Trabajo, no van a vender su voto, no vendan su voto, empeñenlo por un buen proyecto. Respecto a estas alianzas que se están anunciando, que se están, bueno, que se especula hasta ahora, ¿no?, que se realizarían de algunos candidatos o de algunos partidos en contra de, pues, esto que adviertan la elección de Estado, ¿tú lo apoyarías, te sumarías también en alguna alianza con algunos otros candidatos? No me sumaría, tenemos un proyecto de visión de acabar con la corrupción y sumarme a ello sería estar con la misma corrupción, no me podría sumar al PRI por lo que son y lo que han venido haciendo y porque en el Congreso del Estado hemos sido críticos y fuertes contra ellos. No podría sumarme a un PAN, que es lo mismo que el PAS y ahí ya trae su, el Partido Sinaloense ya trae su amarre ahí con el PAN desde hace mucho tiempo. No podría hacerlo porque estamos proyectando y estamos, una de mis propuestas es hacer un gabinete ciudadano. Como un gabinete ciudadano, el secretario de salud, el mejor médico de todo Sinaloa va a ser el secretario de salud. Vamos a abrir una convocatoria y el mejor médico de todo Sinaloa va a ser, el mejor médico de todo Sinaloa va a ser el secretario de salud. Pero me voy allá un poquito más. El mejor muchacho de todo Sinaloa que esté estudiando la carrera de medicina y tenga el mejor promedio y las mejores aptitudes va a ser el subsecretario. Si yo hago una alianza con otro partido, ellos van a imponer a los amigos, a los compadres, compromisos políticos. Leobardo Alcántara y el Partido del Trabajo no tienen compromisos más que con todos los sinaloenses. Por eso las secretarías, las subsecretarías, las direcciones y las jefaturas van a ser integradas por ciudadanos, no por compromisos políticos. ¡Gracias!